hola youtube estamos en absolutely a true crime story un juego de navegador del creador de Stanley Parable y bueno es un juego protagonizado por Kinu Reeves como podéis ver en la imagen es un juego de navegador y es un juego loquísimo absolutamente demencial que vamos a jugar y vamos a probar ahora así que venga vamos a darle venga dale vanolo bienvenido jugador esto es un jodido videojuego consigue tus estadísticas actualizar fuerza velocidad destreza ponemos fuerza es ni siquiera importa es una esto ocurre en la noche del solsticio de invierno vale nosotros no podemos ser todos héroes esta es la historia de un hombre que es un héroe él luchó contra 12 ladrones en Sears no él no lo hizo pero esta es su historia de todos modos su nombre es Kinu Reeves nosotros encontramos a nuestro héroe en una situación difícil ha cometido un asesinato bueno Kinu este es un un caso de abrir y cerrar sabemos que lo hiciste tenemos el cuchillo que usaste para matar a la víctima están tus huellas dactilares allí y tu sangre y tu saliva jajaja y tu semen joder que completito lo tienen todo nosotros tenemos tres testigos que te vieron hacerlo tenemos un vídeo de tu de a ti apuñalando 15 veces a la víctima tenemos a ti andando hasta la hasta la policía diciendo soy Kinu Reeves he cometido un asesinato y tú estás pensando en salir de esta es mejor que tengas una buena explicación pues sí la verdad porque si tienen todas esas pruebas no entiendo muy bien cómo salir de esta decía que ponen tenemos que ayudar a Kinu Reeves a salir de esta si tengo una buena explicación para por qué yo no lo hice todo empieza era un buen bonito día en no crimes bill al pueblo de el pueblo sin crímenes es un día normal en no crimes para mí es un día normal poniendo mi almacén de drogas en un colegio de niños eso es lo que hace Kinu Reeves tío es eso eso es un puto hobby tío no he apuñalado a nadie hoy todavía vale y a ver hablemos con esta vieja buenos días Mr. Reeves buen día no la falta de apuñalamientos es lo que me hace estar orgullosa de no crimes qué ha pasado a vale que le ha cogido de los de los de los mofletes como luego como hacen los viejos hola Mr. Reeves no ha apuñalado hoy nadie como por lo que veo no tú siempre tienes los mejor material Mr. Reeves me vendería un poco por favor sí o no hay drogas para claro que sí bien estoy bien jodido esta noche vale le acabamos de vender droga a un niño este Kinu Reeves está un poco loco hey Mr. Kinu lo siento si estoy un poco triste hoy Little Sully qué pasa la sesión 7 de Game of Thrones está está emitiéndose pero no puedo ver HBO pero no te preocupes nosotros arreglaremos eso simplemente tienes que tener que navegar aquí de pirate by vale descargar ilegalmente también tienes el season 6 para los recapitulos sabes que la historia es un poco compleja te gusta el anime si quieres te puedo descargar Yuri on Ice sí sí está bien qué tenemos aquí si te gustan los tentáculos Sully Mr. Kinu es todo esto legal bueno déjame explicarte cómo descentralizar la P2 vale acabamos de ayudar a la niña a ser una pirata una hacker que se descargue series y películas y encima le damos una bolsita de droga por si acaso por si acaso jajajaja en fin estamos haciendo un buen trabajo ayuda alguien está en problemas lo ha dicho un gato eh atención y vale aquí no hay nadie tengo que seguir por aquí hay un asesino hay un asesino está ocurriendo un asesinato que alguien haga algo vale vale esta es la misma que he dicho antes Voy a hablar con este Aunque alguien haga algo, pues vamos Estoy cometiendo un asesinato Ahora mismo Nadie comete crímenes en mi ciudad Uy, vamos a tener que luchar contra el asesino Murderer Emerge Podemos apuñalarlo o huir Apuñalarlo, magia No apuñalarlo todavía Podemos no apuñalarlo Pero no sé qué ganamos Vale, no ganamos nada Tenemos que apuñalarlo Ah, no es mágica, simplemente Vale O sea, la magia significa un apuñalamiento igual O sea, no cambia absolutamente nada Vale Pues venga, vamos a darle al asesino Joder, menudo golpe, tío De un apuñalamiento le hemos hecho 800 tajos Y nos lo cargamos de una hostia Destino clama por otra víctima Vale Parece que el crimen no paga Ah, vale Una ambulancia está de camino Gracias Estamos libres hoy Estamos salvados Tú eres el... Tú eres el... Yo es del Lee Screamer Yo es de... He oído que mató a 12 ladrones en Sears Sí Eso es lo que hice Quizá puede ayudarme... ¿Qué os pasa? ¿Tinitina Blinkins? Bueno, ya ves Yo quiero este... El estéreo de este coche Pero... ¿Pero qué? Pero está en el coche Ah, vale Este no es la típica situación Kino ¿Qué hago? ¿Rompo la ventana del coche? ¿O arresto a la ciudadana TINITINI Blinkins? Ahora, ayudamos, ¿no? Vamos a ayudarle a... A conseguir su estéreo Ya tienes tu nuevo estéreo Estoy aburrida Ya no lo quiero De acuerdo Un estéreo para Kino Le voy a beber No deberías beber a tu edad Aquí, toma esto Kino Hans... Vale, le hemos dado droga Beber está mal Pero la droga está bien La droga es ok Vale, ya está ¿O qué? Después de un día duro De hacer el mundo un lugar mejor Que mejor que una lata fría Guau Esta línea es demasiado para Kino Espera, sé cómo solucionarlo ¿En serio? ¿Te vas a cargar a los clientes Solo porque están delante de ti? ¿Pero qué le pasa a Kino Rips, tío? Vale, no puedo... O sea, tengo que apuñalarlos por cojones O sea, no puedo hacer nada más Vale, pues venga A matarlos a todos Es una locura Y además que ellos no te atacan, tío Como podéis ver El único que mata Es Kino Rips Vale, estamos reventando a todo el mundo La gente debe estar flipando en el supermercado Viendo a Kino Rips Arrancarle los intestinos a los clientes Otro muerto Y este Venga, va Ya está Cuatro Cuatro bichitos menos Vale Oh, Dios mío No me asesine Yo no pongo las reglas, señora ¿En serio? ¿También a la cajera va a matar, tío? ¿Pero qué le pasa a Kino Rips? ¿Y qué le pasa a la cajera? ¿Por qué es tan rara? Pues nada Muerte la cajera también El destino clama por otra víctima El destino me hace estar sediento Es el tiempo de abrir una lata de cerveza fría Todo tiene sentido ahora ¿Pero qué pasó después? Me alegro de que me lo pregunte Uy, ¿ahora qué? ¿Vamos a matar a esos también o qué? Hola ¿Qué? ¿En serio? O sea, le dice hola ¿Lo cargas? ¿Pero qué le pasa, tío? Esto es demencial Kino Crack a Open Call One of my hips O sea, abre una lata de cerveza Y esto es lo que hice ¿Ya ves? Soy inocente, seguro De acuerdo, Kino Te daré esto Tu historia es consistente Pero te olvidas de algo crucial Tú asesinaste a un asesino Y eso significa que todos sus asesinatos O sea, te pegan a ti Te los condenan a ti Madera sea Así es como funcionan las leyes De acuerdo, Kino Es tiempo para tu... Para la justicia Un momento ¿Y estos quiénes son? Un momento El señor Reeves Está de pie Él me vendió drogas Cuando yo lo necesitaba Si me preguntas Él es doble inocente Vale, esta es la niña Que luego le vendimos droga también Mr. Kino es un gran hombre Él abrió mis ojos A una energía sexual potente Con tentáculos Deberían darle a Kino una medalla Yo era una mujer diferente Antes de conocer a Kino Reeves A ver si... Yo estaba caída Kino me dio la fuerza De aceptar que yo estaba rota Y cambiar mi rotura Me fijó Eh... Uses for breakfast Kino Reeves para gobernador Gracias chicos Los adultos realmente habían olvidado El sentido de la palabra amor Pero tu inocencia y tu entusiasmo Me han demostrado lo ciego que estaba Si yo castigo a Kino ¿Cómo aprenderemos algo? ¿O qué aprende...? No, ¿qué aprenderá él? La lección real aquí es Si tú necesitas castigar a alguien Déjale libre Kino Te sentencio A que hagas una vida de amor y belleza Una vida que... Que nunca experimentaré Hoy eres libre Namaste En serio, tío Pero qué locura, tío Y eso es como Kino Reeves Circunvaló La... El sistema judicial americano Y salió libre Jajaja 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 Recordad chicos Si lo veis No le habléis O toméis sus drogas Él os apuñalará Jajaja 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 Este hombre es ahora El hombre más buscado en América Kino Reeves Si lo veis Llamad a este número Y alertad a las autoridades 1800 222 Tips El número otra vez Ayudadnos a encontrar a este hombre Ayudadnos a eliminar el crimen de una vez por todas Eres el único que puede hacerlo Vale Pues ya está Lo habéis visto, tío Es un juego breve Demencial Absurdo totalmente Pero muy divertido Del creador de Stanley Parabolos ¿Os acordáis? En fin Espero que os hayáis pasado un rato divertido con esto Igual que yo Dadle un like si os ha molado Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós